Hola a todos y bienvenidos un día más a estas clavados talks estas charlas que hacemos desde un clavo ardiendo dirigidas por César Manzanera y presentadas por mí mismamente en las que bueno pues intentamos hablar con gente interesante del mundo de la música pero que no sean exactamente aquellos que se suben a un escenario para cantar sino a todos aquellos que trabajan para que ese concierto o esa persona que canta lo tenga todo perfecto para el momento que se sube al escenario y coge un micrófono. Hoy me hace muchísima ilusión la charla que tenemos ya que es una vieja conocida mía desde hace mucho tiempo me he dado cuenta que estamos consiguiendo crear una red de amigos impresionante en el mundo de la música y se trata en este caso de a mi buen día que creo que ya es un hombre lo dice todo a mí que viene de amor es una de las personas más amorosas del mundo ella empezó a trabajar en el mundo de la música por un sueño que yo creo que es mejor que nos cuente ella y hoy está aquí en condición de dos cosas de ser la jefa de prensa de la última gira de alejandro hasta el momento esa gira que se tuvo que cancelar durante el estadio en estado de prepandemia y que fue ella la que tuvieron que retornarse y porque también es coach de artistas algo que supongo le estarán solicitando mucho en estos días así que vamos ya con ella que he visto que está conectada a mí esperando la respuesta este siempre en el momento interesante del día como cuando llaman para la pasta en los concursos cogerá el teléfono no cogerá el teléfono parece que está ahí pensándoselo a mí ven a mí es que no te veo no me ves pero me escuchas me escuchas me escucho perfectamente perfectamente si no estoy por salirme y volver a entrar te parece vamos a ver voy a ello voy a ello estas cosas son las que tiene la tecnología que oye que menos mal que la tenemos porque si a mí me dejan a llegar encerrada esta cuarentena que ya es cuarentena además por días sin tener la capacidad de hablar con alguien todo el rato y encima vernos pues a lo mejor me hubiese vuelto ya un poco loca de más o más loca de lo que estaba incluso bueno pero que decía mientras a mí vuelve a conectarse os sigo hablando un poco de ella a mí y yo nos conocimos aquí la tengo ya otra vez aquí la tengo ya otra vez decía que a mí y yo nos conocimos hace mucho 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 hombre ahí está miami como está vale yo no me veo yo no me veo pues porque muchas veces te quedas tú congelada pero yo te veo perfectamente así que no te preocupes entonces fenomenal valencia no en valencia con la familia estamos sí no hay mejor sitio para momentos así la verdad por ti por esa preciosa familia de niñas valientes que tienes además pero luego iré a por mi vino que te había dicho que me lo tomaría contigo así que me lo tomaré y brindaré tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo cuando yo era grupo y fan creo bueno aparte de trabajar en la tele en aquella época y tú eras jefe de producto de los mota del grupo de rafael también me hice y de manuel martos y a la hora de azcárate en rlm rlm que para quien no lo sepa es una de la agencia yo creo hermano más importante del país sin ningún tipo de duda en la que tú entraste por insistente efectivamente por mandar durante diez años currículums y currículums y currículums y ya llegó un día en el que hay que decir que ese currículum cada vez tenía una línea más y una línea más siempre enfocada a ese sueño no ese objetivo entonces yo creo que ya llegó un momento que fue eso cuando me llamaron que curiosamente no estaba yo llevándole mi currículum como no me llamaban y yo digo esta vez tiene que ser porque ya había estudiado la carrera del periodismo me había hecho un máster en industria de la música y seguían sin llamarme y justo yo estaba viendo en madrid en barcelona en ese momento justo cuando voy a madrid a llevar mi currículum de forma física en ese momento que estaba tres minutos de la oficina me llaman por teléfono y me dicen mira tenemos una pila de currículums tuyos y tenemos curiosidad por conocerte y ahí empezó todo funcionó el asunto y ahí que empezaste a trabajar con el que había sido tu ídolo que esto es una cosa que que además está repitiendo mucho en las entrevistas que estamos haciendo estos días que yo creo que la gente que tiene pasión por algo desarrolla mucho mejor su trabajo y ahora esto también vamos a hablarlo y empezaste a trabajar en la agencia del que era tu ídolo que era alejandro sanz vamos a decirlo y que yo ya desde el final además con el que ha seguido trabajando a lo largo de un tiempo no si la verdad fíjate yo entré de becaria y lo que me daban era o sea pero llevar cafés y hacer fotocopias que no me daban más cancha que eso como becaria pero con todas las de la ley y pensé que me iba a ir de allí sin haber podido demostrar nada porque no se fueron pasando las semanas iba a pasar el verano que era lo que duraba las prácticas y justo cuando me quedaban tres días para que se me cancelara el contrato de prácticas en ese momento hay un marrón muy gordo con anato roja porque en la agencia había muchos artistas y como era verano era al final de agosto y no había nadie más que la secretaria y yo pues mira esa fue mi gran oportunidad para para empezar por ahí y ahí me hicieron mi primer contrato de asistente de asistente del departamento de comunicación luego fui jefe de producto de grupos como motra como también estuve con seco ni con en fin con varios varios artistas más más índice y y nada y bueno y ya al final llegó la oportunidad de estar con el que era mi ídolo aunque por el camino hice me fui me hice fan de muchos más artistas como tú estabas viviendo que toda esta esta trayectoria iba a decir loca pero todo lo contrario muy cuerda es decirte porque es tener una meta y trabajar para conseguir esa meta te sirvió de tanto y la has contado tantas veces porque mucha gente que te ha preguntado que cómo puedes pasar de dormir en la puerta del chalet de alejandro sanzas el subjefa de prensa en una gira que lo convertiste en un libro que se llama un café con chan que además hablar de libros hoy el día del libro me encanta en el que primero cuentas tu experiencia personal y como fuese trabajo como llegaste como es la industria de la música desde dentro en los primeros pasos pero también has querido dar unas pautas o unos tips para un montón de gente que se encuentran en la misma situación que tú te encontrabas en aquel momento y lo que decías tú o sea está bien tener un sueño pero hay que trabajar el sueño el currículum cada vez tenía una línea más no me quedé esperando a que apareciese el hada madrina de la música sí yo creo que mira tenemos ahí a mariel que me pone gracias a ese libro nació tres música que ella ella tiene una agencia de management y es de las cosas más bonitas que a mí me han pasado a raíz de compartir esa historia que de hecho contigo lo hablé en su momento con un vino lo hicimos y era una algo muy valiente o lo que para mí era como el mayor acto de valentía digo yo que ha sido porque es verdad que que te da cortes ponerte al final no deja de ser un sueño que puede parecer infantil en un momento determinado y bueno contarlo con la sinceridad también con el que se escribió el libro con mucho cariño también es verdad pero nunca sabes cómo se va a recibir el libro entonces fue fue mágico porque ahí me di cuenta realmente cuál era el sentido de misión de mi vida el que era el ayudar o guiar a las personas a cumplir sus sueños para mí alejandro sanz fue una meta y sigue siendo parte de mi vida obviamente sigo de gira con él y me recuerda porque me hace conectar una y otra vez con con una una fe que tengo que los sueños se cumplen con obviamente con esfuerzo tenacidad y foco pero también uy va que se me cae esto lo más ha sido un texto que no sabía si se te estaba cayendo el tuyo se me estaba cayendo el mío había que me he comprado hoy un nuevo trípode y estoy aquí probándolo sabes así que el caso es que fue a raíz de contar esa historia y de decir yo quiero con lo que me ha pasado que tantas veces me dijeron que era imposible poder ayudar y guiar a otras personas y ahí fue pues lo más bonito es ese feedback que cuando de repente pasa cosas es como la de mariel que me dice yo he fundado mi negocio en la industria de la música tras haber leído ese libro bueno pues para mí es un regalo sí que es verdad que cuando planteamos en hacer la entrevista a hacerte la entrevista a ti dentro del clavo con el director de toda esta historia tu perfil se nos venía un poco mainstream por aquello de que el clavo es un pelín más indie y demás pero yo defendí mucho diciendo porque creo que tu trayectoria es aplicable a cualquier otro cantante o a cualquier no sé tres música que se dedica exactamente por ejemplo pero que sí que es un poco el ejemplo de alguien perseverante dentro de un mundo tan complicado como es este escribiste ese libro, te fue muy bien, mucha gente ha seguido adelante a través de él y tú además das un pequeño cambio entonces dejas estrictamente la comunicación a un lado para pasarte precisamente a ser no sé, a mí la palabra coach a veces me resulta un poco trillada pero bueno pero sí me entora me entora en los productos de si se sueña ¿cuál es la frase que utilizas tú siempre? mi definición ¿cómo me digo yo? vengo de la escuela de los que persiguen los sueños y los cumplen no sé si es eso si no pero vengo de la escuela exacto y entonces bueno eso ha desembocado en el mundo de valientes y en otro libro más ya mucho más específico no solo enfocado al mundo de la música sino a oye se puede y hay que trabajarlo para perseguirlo de hecho mi foco a día de hoy es más el dar herramientas y pasos y pautas precisamente para focalizarte en tus objetivos y de esta manera si tu energía se concentra en esas pequeñas metas a corto y medio plazo son las que al final te van a llegar a ese gran sueño llámese lo que sea aquí como estamos hablando de música pues podrá ser para un artista o también podrá ser para alguien que quiere ser manager o alguien que quiere ser bueno trabajar en el sector pero vamos que esto es aplicable a cualquier persona y la verdad es que es ahí ahora mismo donde estoy muy focalizada lo que pasa es que el mundo de la música aparte que me fascina es la raíz de donde parte todo y bueno para mí es muy importante es la raíz que cuando tú tenías tu 2020 planificado de una manera vuelves a recibir la llamada decirte oye Ami nos vamos de gira X meses por Latinoamérica y además la llamada de mi querida Bea y te dice y Alejandro quiere que vuelvas con él cuando tú claro empiezas a hacer tic tic tiri tiri marabares con todo lo que hay por ahí ¿no? y te vas sí de hecho siempre mira yo siempre pienso que las gira de Alejandro Sanz para mí son un regalo porque son algo inesperado donde la primera vez es que obviamente que es la que os he contado para mí fue algo que no me esperaba porque yo de hecho cuando me lo ofrecieron me dijeron eres muy joven no tienes la experiencia porque yo llevaba un año trabajando en el RDM pero la ilusión que tienes y tal pues bueno fue esa la puerta de entrada hubo una crisis no tenía una persona de prensa y me metieron a mí entonces eso ya fue una experiencia increíble que me sorprendió porque no me la esperaba la segunda vez hace siete años que yo me había dejado el sector estaba ya dando formación dando conferencias estaba en otra historia la tesis doctoral o sea pero es verdad que siempre lo miraba con ¿no? porque ¿qué te voy a contar a ti? o sea ese gusanillo que lo llevamos dentro y entonces cuando me llamaron para mí fue un regalo lo que pasa es que también era consciente de lo que suponía porque yo cuando me lo dejé la primera vez después de cuatro años era porque no tenía vida personal o sea yo tenía muy claro que quería tener pareja y quería tener mis niños y entonces era otra vez como es que no o sea ese equilibrio no existe porque lo conozco bueno pues se pudo ¿no? finalmente el puesto se dividió en dos y en mi caso yo era la persona que viajaba en gira pero luego cuando se paraba la gira a lo mejor viajabas tres semanas volvías y estaba un mes aquí retomaba mis actividades y otra vez me iba y esa fue la era digital porque la primera etapa era la era analógica entonces ya cuando volví en esta segunda parte que fue en la gira el sirope bueno fue maravilloso porque me dieron la oportunidad no se había trabajado prácticamente nada en las redes sociales y yo ahí también me la jugué porque era lo que yo creía que era positivo para el sector yo daba clases de marca personal y de y de la importancia de dar visibilidad y de comunicar en redes sociales y dije yo lo voy a hacer y me lancé a hacerlo y afortunadamente cayó bien y a partir de ahí es verdad que me dieron Alejandro me dio mucha cancha para jugar con las tecnologías introducimos el Periscope que fue la primera emisión en vivo que existió jugamos con la cámara en tres dimensiones para emitir los conciertos la prueba de sonido entonces yo me lo pasé en grande fue un aprendizaje tremendo y ahora esta tercera pues es otro reto a nivel personal y profesional a nivel personal porque tengo dos nenas de dos añitos y medio y esto claro pues trasciende a toda la familia pero lo hemos hecho ha salido súper bien y luego a nivel profesional siempre es un reto las tecnologías han ido a más me han dejado experimentar todavía también con las tecnologías entonces bueno siempre es un aprendizaje siempre mi tercera gira sigue siendo antes de ir al punto final de todo esto que es un poco también el motivo de esta llamada creo que que tu experiencia como jefe de prensa ha sido una experiencia muy completa en el sentido de que como sabes perfectamente que es lo que quiere un fan que lo hablaba el otro día con Francejo también has sabido darle eso que buscaba ¿no? esos diarios de gira que haces un poco metiéndote dentro de eso que no pueden ver la gente que tanto admira a un artista con tantos millones de seguidores como Alejandro además también ha sabido buscar esos reductos de comunicación que como dices tú aunque vivimos mucho tiempo manejando las redes sociales todavía están por explotar ¿no? sí muchísimo porque yo creo que la industria de la música le queda mucho por romper moldes antiguos y atreverse a experimentar con todas con las nuevas tecnologías y luego también que hay que cambiar el chip de la forma de pensar de lo que quieren los fans yo creo que antes los fans buscaban ídolos ídolos perfectos artistas perfectos que no sabes impolutos en su ropa y ahora buscamos referentes y los referentes tienen que ser humanos empáticos y eso las redes sociales nos ayudan muchísimo para humanizar al artista y hacerlo sentir una persona que te inspira ¿no? entonces bueno pues un poco eso a mí cuando tú te embarcas en esta última gira en la gira nada más nunca mejor dicho empezáis con ello tú te vas y de repente estáis ¿dónde estabais exactamente? cuando en Colombia fue cuando ya pero ya llevábamos varios días que bueno de hecho yo cuando salí de aquí es que bueno no se oía nada esto era como un problema de China y aquí ya sabes también como el egocentrismo que aquí no va a llegar y tal y nos fuimos tan felices y conforme avanzaba en América Latina estaba la cosa peor que aquí o sea peor me refiero la conciencia o sea la conciencia tenían más conciencia allí que aquí y me llamaba la atención porque de repente ya llegamos a un país y te toman la temperatura ahí como con una pistolita y te quedas como diciendo y te lo tomas un poco al cachondeo y diciendo ¿sabes? o vienen después con escafandras y te ponen ahí a limpiar el avión y dices que exagerados y empiezas así pero ya te empiezas a decir oye esto y ya luego ya empiezas a escuchar a mi familia oye espérate ¿y con esta mañana? este es el momento teletrabajar el momento virtual donde a mi tío hay dos nenas dos mellizas conciosísimas ellas pero claro están en la edad de quiero tocarlo todo y estamos confinados todos ¿sabes? entonces esa es la situación pero pero ¿a quién te estaba conciencia? a ver eso porque a ver la temperatura las escafandras empieza todo como a empezar a tomar un este raro ¿no? y ya por fin un día mis padres me dicen bueno que sepas que la situación se está poniendo caliente y ya han cancelado a los carnavales de Venecia y ya veremos las fallas y entonces ya dije ostras porque las fallas yo soy de Valencia ¿no? y es que es una cosa muy fuerte ¿sabes? muy fuerte entonces dije esto es gordo y ahí a partir de ahí empecé ya a seguir las noticias ya muy tal y ya empecé a angustiarme ¿sabes? a decir ostras a ver qué pasa estamos muy lejos y fue ya en Colombia cuando era como que nos ibas persiguiendo el coronavirus porque por ejemplo en Argentina dimos el concierto y así los siguientes artistas que venían ya no se cancelaron los conciertos llegó a Ecuador y pasó lo mismo fuimos el último concierto que hicimos y finalmente ya llegamos a Colombia pensamos que lo íbamos a poder hacer y que éramos los últimos y ahí nos cancelaron los dos que teníamos en Colombia y fue un regreso pues que era ahí Marta Vizcarret que es la persona de producción que es una maravilla se le ocurrió porque el tema de los aviones estaba muy fastidiado finalmente hizo ahí bueno locuras y consiguió reubicarnos a todos y conseguimos bueno fue dos tandas pero yo llegué el 13 de marzo es decir unas horas antes del estado de alarma ese fue el día de verdad uno de los días más felices de mi vida el poder ver a mi familia a mis hijas a mi marido de lejos a mis padres pero decir estoy en casa porque yo me veía allí ¿sabes? en una situación de incertidumbre como la que estamos y dices dios mío pero muy bien tú estás eso hicisteis un trabajo de producción impecable para poderos repatriar a todos en ese caso Alejandro supongo que sería en Miami porque creo que está en Miami pasando la cuarentena pero claro ¿cuánta gente vais en gira con Alejandro Sanz? bueno pues a ver sí que somos ¿no? tenemos alrededor de unos 40 más o menos pero hay que pensar que luego se suma toda la gente local también ¿sabes? la cosa ya de la crew que vais de país en país aproximadamente vamos a hablar de 40 personas 40 personas que volverían a casa aliviados porque van a pasar en su casa una cosa tan extraña como es esta pero también haciendo muchos números en la cabeza de ay Dios mío ¿qué va a pasar? ¿no? ay Amy que te me te me has congelado ahora que digo que mucha gente que está haciendo números en la cabeza diciendo ay Dios mío ¿qué es lo que va a pasar? no hombre fue muy fuerte y muy duro porque yo viví el momento cuando se recibió la llamada al promotor de vamos de tema ya de gobierno de hecho hubo una rueda de prensa donde antes de salir Alejandro salió el promotor para decir que se iban a cancelar todos los conciertos previstos pero que como Alejandro estaba ya aquí en el país se había como permitido que fuera el último concierto y lo dijo antes de que ha dejado salir la rueda de prensa como diciendo tranquilos que este concierto se hace porque la duda estaba y nada y se hizo la rueda de prensa al día siguiente era el concierto y bueno y todo parecía que fluía y después vamos a tomar algo y estamos reunidos y había muy buen ambiente y tal de repente el promotor recibe la llamada de por orden del gobierno se había decidido que por salud pública no hay de todos que había que cancelar así que nos quedamos todos porque porque claro obviamente el promotor y todos la inversión económica el esfuerzo la ilusión porque al final ya más allá de todo es la ilusión los fans había gente que viaja de todos los países de toda América Latina para venir a tal y es como que te quedas diciendo todo el trabajo que ya se ha hecho porque obviamente hay un trabajo de preproducción muy grande estaba todo montado coordinado todas las cosas y montado todo el escenario entonces es como bueno te dejan con ese examen que lo tienes preparado para sacar una matrícula y te dicen que no puedes hacerlo que se aplaza dices vale lo haremos pero ya empiezas a ver las cosas con otra perspectiva ¿no? ¿y cómo fue ese viaje de vuelta ya te digo tú con el corazón en un puño de volver y encerrarte en casa con tus niñas pero de toda esa gente buena que además conozco también que viaja con vosotros de tenía mi año 2020 totalmente programado ya cerrado además unas condiciones buenas que son las que trabajáis con Alejandro que son unas condiciones estupendas y de repente no sé qué va a ser de mi vida porque en ese momento ya empezamos a ser conscientes del tema de salud pública ¿no? de ¿cuándo volveremos a hacer conciertos en general? ¿no? bueno realmente nosotros en ese momento no nos planteamos tantas cosas porque lo primero era yo creo que esto es como la pirámide de más lo que dicen de las necesidades las vas cubriendo y la primera es la supervivencia entonces en ese momento lo único que quieres es volver a tu país y entonces hay un ansia por saber si vas a encontrar billete para volver esa fue la primera cuando llegas aquí es no me lo creo estoy con mi familia y te digo que esto fue un poco el sentir de todos el primero pero es verdad conforme van pasando los días nosotros teníamos ya reprogramadas esas fechas más o menos intuitivamente esa nos había dicho bueno pues se hará en otoño tal y cual y piensas que eso va a ser así no y pensábamos que sí pero claro la cosa yo creo que también no éramos tan conscientes estando tan lejos de la que realmente teníamos y de la que realmente era este estado de alarma y lo que se va a prolongar y lo duro que es esto que no sabemos esto lo que va a durar y ya conforme a día de hoy sí que es cierto que ya todos somos conscientes de la situación y es cuando empiezas a pensar bueno pues hay que reinventar y yo creo que hay que reinventarse como profesionales a nivel individual y ya como la industria de la música debe de reinventarse porque yo en este sentido soy muy optimista y considero que la música es algo que nos gusta a todos a lo largo de toda la historia de la humanidad ya ha tenido muchas reinvenciones con todo el tema de la era digital y aquí tiene que ver con cambiar la forma de pensar y adaptar al final ese servicio o ese arte que hay adaptarlo para hacerlo llegar de otras maneras César el DIDE preguntaba que si tú tú que además has vivido tan desde dentro ese cambio digital de la industria ¿consideras que este es el momento de empezar a pensar cómo hacer más especiales las giras digitales a lo mejor por llamarlo de alguna manera ya hemos visto que la música en directo está funcionando ahora como nunca es decirte los directos de Instagram lo que hizo Alejandro con Juanes el los conciertos que realizó el otro día Lady Gaga con absolutamente todo el mundo el Jersey for Jersey de Springsteen y compañía ayer es decir está viendo soluciones a porrón más inminentes y más como de salvar la papeleta pero que yo creo que está haciendo pensar a todo el mundo a lo mejor que hay que dar un poco la batidora ¿no? No, yo estoy convencida yo creo que ha sido la mejor de forma natural se ha demostrado que la música nos encanta a todos sea en un concierto en vivo que obviamente es maravilloso pero si no se puede en casa necesitamos distraernos y la música es el mejor antídoto ¿no? para tener esa paz y esa calma o esa alegría o esa tristeza nos acompaña siempre ¿no? al final entonces yo creo que es el momento de convertirlo también rentabilizarlo y decir bueno si hay 3 millones de personas que han visto este concierto nada más que un 10% paguen 3 euros por ver el concierto resulta que a lo mejor es que se gana muchísimo más porque no hay fronteras no hay límite de espacio lo puedes ver a cualquier momento y por tanto se puede ganar más de lo que lo que pasa es que hay que reinventarse creo que de hecho Alejandro Sanz fue pionero también y supongo que ahí tendrás también algo que ver en el gran concierto que hizo aniversario del más es más en el Calderón de vender tickets digitales ¿no? prácticamente sí, sí bueno yo creo que a él es que siempre le gusta le gusta esto de bueno la creatividad la lleva dentro ¿no? entonces es como que le surge las ideas le surgen a él tampoco no necesita demasiadas ayudas y si le das y si le das alguna idea generalmente la coge de manera estupenda y eso es genial para los que nos gusta crear entonces pues con él tenemos esa oportunidad de una de aprender porque nos da esa oportunidad de estar en ser los pioneros en algo y segundo también de aportar y de repente convertir algo que para ti es una idea pequeña y en algo que tiene trascendencia porque al final todo lo que hace es que tiene trascendencia ¿no? qué palabra tan bonita que estoy utilizando mucho últimamente la de trascender yo creo que estamos empezando a ser conscientes de ella Ami vamos a dejar un poquito al lado Alejandro y vamos a hablar de tu faceta como mentora de artistas en Moebus primero lo importante que es para un artista en situaciones normales en este mundo que va a 3.000 km por hora el tener a alguien que le ponga un poco los pies en el suelo le explique cómo funciona la industria cuáles son las cosas necesarias y después me quiero imaginar las llamadas que está recibiendo ahora de gente que está a punto de colapsar Bueno es que claro ahora estamos en un momento de estar perdidos la crisis es cambio entonces yo creo que para para poder despegar primero necesitas conectar con tu esencia quitarte los miedos y entonces empezar y es ahí cuando de repente ya puedes mirar al mundo y cuando estás dispuesto a mirar al mundo mirar hacia adelante estar en una actitud de aprendizaje con las nuevas herramientas ahí es el momento de 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 entrar en contacto ya con profesionales que te pueden ayudar para reconstruir ¿no? y entonces efectivamente es un momento que sí que lo hemos notado porque claro ahora mismo pues es lo que son los artistas y en general el sector está muy parado y necesitan respuestas ¿no? a todas las preguntas simplemente es muchas veces abrirle una ventanita que no habías visto y hacer reflexiones como la que acabamos de hacer acerca de los conciertos o a mí por ejemplo me gusta mucho lo que está haciendo la plataforma Airbnb que de repente ya sabes el sector de turismo es de los que más afectados está también como la música y han cogido y en lugar a la hora de ofrecerte el alquilar habitaciones o casas y tal lo que te hacen es que tú pagas y de repente pues ves un concierto privado en tu casa o alguien te da una clase de cocina desde Guatemala pero desde los distintos países recibes formación de expertos en bachata en no sé sabes de distintas cosas entonces los artistas yo creo que es el momento también de buscar colaboraciones entre distintas disciplinas entonces eso es una muy buena reorientación de un sector como el turismo que es como tan afectado como el nuestro que además hace sinergias con el mundo de la música porque como os digo está ofreciendo conciertos donde la gente paga y por tanto los artistas se pueden ganar dinero también con lo cual es necesario cambiar el chip ver el negocio de otra manera utilizar las plataformas digitales desarrollar una serie de habilidades necesarias para la nueva era y buscar colaboraciones que nos permitan bueno pues empezar a construir una nueva forma de consumir y de distribuir y de compartir nuestra música a mí una pregunta así un poco cruda pero tú crees que en España y más después de lo que hemos visto estos 40 días que llevamos ahí que abres el teléfono y todos los días hay un artista del tipo que sea musical de poesía de cocina y tal dando contenido gratis ¿vale? que sí que es verdad que es maravilloso porque en una situación como esta primero está la crisis sanitaria que es indudable y de la que todos estamos muy conscientes segundo es la crisis económica global que va a venir de todo esto y después es la crisis personal de estar encerrados en casa y entonces se agradece mucho que gente que tiene algo que compartir lo comparta pero tú crees que vamos a poder dar el siguiente paso es decirte si esto se extiende como parece que se va a extender que a lo largo del 2020 no vaya a poder haber eventos multitudinarios no vaya a poder haber festivales no vaya a lo que sea y que nos vamos a tener que reunir de pocos en pocos en casa tú crees que vamos a saber hacer esa reconversión es decir nos juntamos 10 personas en una casa que es lo que nos dejan máximo por ley y estoy inventando vamos a pagar el festival online que ha hecho Pepito Grillo porque no quiero dar nombres que son eso 10 euros la conexión es decirte que sería un euro por persona que no es cantidad de dinero sino el hecho de pagar por algo que estamos acostumbrados a recibir gratis ¿tú crees que vamos a llegar a ese punto de cambio de paradigma? bueno fíjate que esto ya pasó también con la transformación de la música física bueno del disco y todo esto a cuando era gratis internet que decían se armó muchísimo lío porque la gente no va a pagar nunca por la música si se lo das gratis ¿no? y al final se encontró otras formas de conseguir el dinero ¿no? o sea tenías que darle un producto de más valor tenía sus ventajas y sus inconvenientes el compartir te hace llegar a más gente el inconveniente es que a lo mejor esa gente no todo el mundo está dispuesto a pagar luego por más cosas yo creo que esto todo debe de ser en su justa medida está bien dar contenidos gratis porque yo creo que se te conoce pero no puedes desvelar tu secreto o sea no puedes dar todo lo que tú tienes porque entonces ya obviamente nadie lo va a pagar y esto te sirve ya no solo para la música sino en general ahora muchos profesionales pues están dando webinars y de todo da píldoras píldoras y en música lo mismo yo veo bien dar píldoras para que te conozcan que se difunda la gente está muy conectada entonces es un momento de placer de tiempo entonces está consumiendo y de ampliar de ampliar tus redes seguidores ¿no? pero no yo no colgaría ni un concierto entero ni un disco entero no todo tu trabajo simplemente píldoritas engánchalos enamóralos con lo que haces creo que también hay que no solo compartas tu talento que comparte quién eres tú haz tu marca personal ¿no? antes lo estaba nombrando pero yo creo que cada vez más precisamente por la crisis de valores que tenemos de las religiones de todo la gente busca en los artistas referentes gente que les inspire entonces en lugar de compartir todo tu tu trabajo que te lleva horas dineral que te has invertido muéstrate ¿sabes? muéstrate cuenta un poco pues eso el esfuerzo que te ha llevado a componer esta canción qué es lo que qué proyectos musicales estás creando si tienes algún dueto o algún proyecto que tienes que vas a hacer intenta darle píldoritas musicales pero también a nivel humano ¿no? y que se genere porque eso al final es lo que genera una conexión artista artista público que lo que buscamos no es un cliente más en la música buscamos un fan un fan es el que está dispuesto a comprarte todo lo bueno y lo que a veces no es tan bueno porque le inspiras y le gustas ¿no? entonces yo esa para mí es la estrategia que habría que seguir en estos momentos como sé que eres una tía brutalmente optimista por eso me encanta hacerte esta pregunta ¿cómo vislumbras el futuro querida mía? el futuro lo veo que va a ser un cambio radical pero para mí es que los cambios siempre son oportunidades por supuesto ¿quién va a poder disfrutarlo? quien se prepare para esta nueva era eso está claro muchas veces yo creo que la industria ha pecado de hay una industria todavía clásica de la que era antes que han vivido muy bien que han tenido todos los que el dinero entraba avanzando y es la gente que ha venido detrás que encontraron en la era digital la oportunidad porque ya lo sabemos la industria aparte lo hemos hablado la industria de la música es muy cerrada es muy difícil meter cabeza sobre todo en esa industria clásica donde todos yo pertenezco también porque me entré en ese momento pero son cuatro personas las que hay y es muy difícil entrar sin embargo las crisis lo que hace es que son los nuevos líderes los que saben pensar de otra manera los que tienen esos conocimientos tecnológicos y salen de la caja como se dicen los que empiezan a destacar y entonces para esas personas que era muy difícil entrar de repente llegan sus oportunidades como pasó en la era digital mucha gente joven que no tenía cabida y no tan joven pero que tenía una forma de ver distinta tuvieron su oportunidad y ahora vuelve a pasar otra vez lo mismo esas personas que tengan esa visión esa creatividad y esa forma de encontrar oportunidad y de colaborar con otras disciplinas son las que yo estoy convencida que aquí hay mucho porque la música siempre nos va a gustar conecta con nuestras emociones del ser humano desde los comienzos de la era entonces va a existir y seguramente sea mejor porque podremos tener dos tipos de negocio ya llevándolo al negocio el negocio de siempre aunque a lo mejor cambia un poco pero que volverá y el negocio virtual con lo cual doble negocio mucho mejor ya para despedirnos a mí que estas charlas están durando 20 minutos y contigo me podría estar hablando 3 horas porque es una maravilla escucharte además sobre todo que chute de energía eres siempre yo tengo la suerte de cuando tengo el bajonazo la escribo directamente a mí pero es una energética el día que nos juntamos tú y yo a tomar un café o un vino madre mía para la siempre bueno pues entonces digo para hacer ya un cierre de toda esta historia es es el momento de estudiarse cada uno de reinventar de ver cuál es su hueco y de pelear por los sueños dentro de ese hueco pero trabajando siempre y formarse no tener miedo de mirar hacia lo nuevo lo de antes ya no va a volver entonces no hay que ser el avestruz que mete la cabeza debajo de la tierra y dice esto pasará esto pasará pasará pero será otro mundo y otra manera entonces solo aquellos que han aprendido a ver de otra manera y conocen las herramientas y tienen eso pues las actitudes nuevas son las que brillarán entonces yo creo que eso es lo importante ahora mismo aprovechemos para formarnos y también para hacer conexiones ¿no? Exacto Network Le pregunto a todo el mundo ¿qué una recomendación para hacer durante esta cuarentena? ¿un disco que hayas descubierto? ¿un libro que te haya gustado? ¿algo para hacer que se pueda hacer de puertas para adentro? Bueno a ver pues por ejemplo y de tus cursos ¿cómo? que cuente un poquito bueno bueno yo a ver como el libro que a mí hace poco leí me gustó mucho el arte de crear recuerdos por ejemplo me gusta mucho la importancia de en un momento difícil como el que estamos viviendo saber que estamos construyendo una historia que luego contaremos entonces tú eliges como si se va a convertir en algo triste en un momento de parón de sequía o lo conviertes en un momento de aprendizaje y luego a la hora de contar tu historia es un momento de tu vida que te impulsa que dices en la crisis aparte te ha comprobado las mejores creaciones artísticas las mejores avances en la ciencia los mayores los momentos más importantes en la vida de las personas llegan en las crisis entonces bueno este libro lo que te dice es sé consciente de ello saca toda tu creatividad para que el día de mañana tengas una historia que te potencie y te haga sentirte bueno pues la fuerza que tienes dentro de tu interior luego mi libro efectivamente el café con chan ya lo he encontrado ya lo venís allí y aquí tengo el mundo de valientes que es el último que he escrito que es el que decía Anita y bueno y luego tengo esos talleres como estaba diciendo de formación de marca personal para artistas hablar en público donde un poco enseño precisamente a que los artistas conecten con su esencia descubran su talento su valor diferencial y aprendan a comunicarlo de forma efectiva de la misma manera que aprendan a construir pasito a paso una carrera de futuro que yo creo que ahora es esencial como estábamos diciendo saber manejar y comunicar en esa nueva era y tener esas herramientas y discos pues yo solo te voy a qué te voy a contar yo te voy a recomendar el que tengo aquí a mano que me encanta que es el que he vivido en mis carnes que es la gira entonces bueno pues con que si no te voy a recomendar oye y qué es lo que tienes más ganas no me vale decir ver a tus padres que esto lo doy por supuesto qué es lo que tienes más ganas de hacer en cuanto nos dejan salir de casa bueno mira espérate porque quiero recomendar también un disco que me gusta mucho que es de Teresa Muds Teresa Muds se llama y que también es más indie y a mí me encantó bueno lo primero que voy a hacer al salir de aquí yo creo que sentir el aire el sol pero sabes sin necesidad de tener que ir al supermercado sino la libertad yo creo que es la libertad lo que más ansío el ser libre no no quiero nada más con la libertad yo creo que es el valor más importante que tenemos las personas el domingo puedes sacar a las pequeñas valientes a dar pasaditos que no te lo crees oye Ami como siempre es un placer hablar contigo millones de gracias por haber compartido tus anécdotas pero sobre todo tu sabiduría que me parece que es algo súper importante yo chicos no lo digo con cariño de amiga que también sino como alguien que ha seguido de cerca su trayectoria y es muy valiosa así que de verdad gracias por ser tan generosa y por estarnos unos minutos de tu día que sé que es intenso y complicado muchas gracias Anita y muchas gracias a Unclavo Ardiendo que me encanta también el trabajo que están desarrollando en la industria de la música así que nada un placer haber compartido este ratito y espero que pronto nos podamos dar un abrazo de los buenos y a todos los que estáis al otro lado millones de gracias por acompañarnos una tarde más en estas charlas de Clavado Talks que recordad que si no las habéis visto en directo se pueden seguir o esta o alguna de las anteriores se pueden seguir a través de nuestro IGTV de YouTube o de Spotify y que volveremos el domingo con otra entrevista que me hace mucha ilusión muchísimas gracias a todos gracias a mí nos vemos pronto ya para quedaros en casa hasta luego mucha música chau 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 chau